La ciudad de Gante se encuentra en Bélgica, pequeño país de Europa Occidental y concretamente en la región de Flandes. Podemos comenzar nuestro paseo junto a esta iglesia, la Sim Jacobskirk o Iglesia de Santiago, de estilo románico aunque con elementos góticos. Esta iglesia servía como punto de partida para los peregrinos que en el pasado hacían el camino de Santiago en dirección a Santiago de Compostela en España. Si tomamos la calle a la izquierda, la Belfort Strat, enseguida llegamos al centro monumental y ante nuestros ojos aparece este magnífico edificio que es el Ayuntamiento, sede del gobierno municipal de la ciudad. También apreciamos a la izquierda el Belfort o Torre del Campanario a la que nos acercaremos después. El edificio del Ayuntamiento es curioso porque parece la suma de dos edificios distintos, esta parte de la esquina es de estilo gótico flamígero y a la izquierda con esas sobrias columnas negras se aprecia la parte renacentista. Esta combinación de estilos se debe a que la construcción del edificio se interrumpió por las guerras de religión que sufrió la ciudad y cuando se retomó el estilo gótico había pasado de moda, lo que se llevaba ya era el estilo renacimiento. Si tomamos la calle de la derecha, la Hawkeport, llegamos a la plaza Hruntenmarkt, donde destaca este edificio del siglo XIV, la Gran Casa de la Carne, donde estaba el mercado de la carne de la ciudad, la sede del poderoso gremio de los carniceros y también el matadero. Avanzando, podemos girarnos y apreciar así una vista del edificio a orillas del río Lys, río que atraviesa la ciudad. Cruzando el puente sobre el río, enseguida aparece un importante monumento medieval de la ciudad, el castillo de los condes de Flandes, situado junto a una plaza, la Sintberleplein, que era donde ocurrían las ejecuciones públicas. Esta plaza reúne un interesante conjunto de arquitectura tradicional flamenca, pero en la que destaca el antiguo mercado del pescado con su fachada barroca. Arriba en el tejado podemos apreciar una estatua dedicada al dios Neptuno, el dios del mar. Dejando atrás esta plaza, podemos girarnos y tendremos una magnífica vista del castillo de los condes de Flandes, al que las sucesivas reconstrucciones han dejado este aspecto de fortaleza romántica. Continuando nuestro paseo, cruzando este otro puente, nos encontramos con una casa histórica, muy famosa, la Casa de las Testas Coronadas, llamada así porque en su fachada aparecen unos bustos que representan a sucesivos soberanos que han llevado el título de condes de Flandes. Entre ellos el hijo más ilustre de la ciudad, el emperador Carlos V, y también, entre otros, su hijo el rey Felipe II de España. Tomamos a continuación la calle justo enfrente de esta casa, una calle con tiendas antiguas, donde en el pasado estuvo precisamente el palacio donde nació el emperador Carlos V, palacio que no ha llegado a nuestros días. Al final de la calle, como vemos, se abre ante nuestros ojos una de las vistas más espectaculares de la ciudad, el llamado Hrasley o Muelle de las Hierbas, antiguo puerto de la ciudad a orillas de un brazo del río Lís. Aquí se desembarcaban las mercancías que luego eran distribuidas para su venta en los mercados de la ciudad. Podemos continuar el paseo por la orilla derecha, donde podemos apreciar, al otro lado, un conjunto de casas flamencas tradicionales. La mayoría de estas casas eran sedes de los antiguos gremios de la ciudad, como la antigua Casa de los Medidores del Grano o la Casa de los Barqueros. Al final del Hrasley nos encontramos con este puente, el puente de San Miguel. Podemos subir por estas escaleras y una vez arriba podemos apreciar la iglesia de San Miguel. Y otra vista del Muelle de las Hierbas. San Miguel es un santo que tiene mucha devoción en Bélgica. Casi todas las ciudades de Bélgica tienen una iglesia dedicada a San Miguel. Y sobre todo, desde este puente tenemos una magnífica perspectiva, donde podemos apreciar pues este desconjunto de las torres que dan fama a la ciudad. Avanzando en esa dirección, nos encontramos primero con la iglesia de San Nicolás, principal oratorio de los dirigentes de los gremios, construida en estilo gótico escaldiano, llamado así por el tipo de piedra extraída de canteras a orillas del río Escalda. Y avanzando un poco más, aparece la impresionante Torre del Campanario, símbolo de la pujanza y el poderío de los gremios, elevada junto a otro bello edificio, el antiguo Mercado de los Paños, cuya fachada es la antesala de la Plaza de San Babón, en la que nos encontramos la Catedral de la Ciudad del siglo XIII, también dedicada a este santo medieval. En esta plaza se encuentra también el Teatro Nacional de Flandes y desde aquí tenemos también otra vista con el Mercado de los Paños, la Torre del Campanario y la Iglesia de San Nicolás Alfondo. La Catedral está construida en estilo gótico bravantino que se caracteriza por una única torre que sirve también como pórtico y que parece rivalizar con el Campanario de los gremios. En el interior de la Catedral, entre otras muchas obras de arte, podemos admirar una obra pictórica considerada fundamental en la historia del arte universal. principal. Se trata del famoso Poelíptico de Gante o Poelíptico del Cordero Místico, obra de los hermanos Van Eyck, cargada de simbolismos y detalles minuciosos y considerada una obra de transición entre el arte gótico y el arte del Renacimiento. Bien, pues esperamos que en un futuro próximo puedan conocer con nosotros esta magnífica ciudad ciudad, llena de interesantes monumentos y cargada de riquísima historia.